Bueno, pues muchísimas gracias por aguantar hasta aquí y ya para cerrar con la mesa redonda esta mañana que yo creo que ha sido muy interesante. Mi nombre es Pilar Riaño, estoy al frente de modaes.es, que para los que no nos conozcáis somos un medio de comunicación especializado en el negocio de la moda. Yo me sumo a la reivindicación del 47 de los hombres, pero en este caso para las mujeres el 42, que no hay, no hay, cuesta mucho encontrar. Y como podéis ver, soy una loca de los zapatos y me cuesta muchísimo encontrarlos, así que bueno, ya que estamos aquí, se pide. Os presento a mi izquierda, aunque no necesita presentación y además ha sido el encargado de abrir, Basilio García, que es consejero delegado del Grupo ERGAR y presidente del Centro Tecnológico. A su lado, Sahara Juste, que es cofundadora de Me Encanta, que es conocido como el Tinder de los bolsos. Me Encanta, nació en 2014, de la mano también de dos socios más, si no me equivoco, y forma parte de la incubadora de empresas Lanzavera. A su lado, Javier Lapeña, que es director general y cofundador de Dolores Promesas. Anteriormente había trabajado para la multinacional Lee. Dolores Promesas cumple este año su décimo aniversario y ya está consolidada como unas marcas de moda, de referencia o bastante conocidas en España. Tiene presencia con tiendas en España, tiendas propias en España y Francia, y si no me equivoco, próximamente en México. Ahí estáis, ¿no? A su lado, Camille Massiet, que es responsable en Francia y España de Stylite, que es una plataforma alemana de e-commerce que opera en España desde 2013, pero que nació en 2008 para reunir los artículos de moda de tiendas y marcas bajo un mismo techo o plataforma. Y allí, lejitos, en la punta, Jerome Cabanas, que está al frente del negocio del grupo estadounidense Centric Software en Francia y en España. Centric es una empresa basada en Silicon Valley y está especializada en software de gestión del ciclo de vida. Lo he dicho bien, espero. Y en España Centric trabaja con empresas como Mango, como Corte Fiel y con Victoria, ¿verdad también? ¿Trabajáis aquí? Victoria, Camper, Máscaro. Grandes del Calzado. La mesa redonda está titulada Situación y perspectivas del negocio del calzado en España, retos de la digitalización. Yo les voy a ir lanzando preguntas, pero lo más interesante es que vosotros participéis, así que si en algún momento tenéis alguna, levantáis la mano y os paso el turno de palabra. Y si no, ya os animaré yo a que lo hagáis. Tenemos un empresario de calzado y cuatro que no tienen nada que ver a priori o directamente con el calzado. Me gustaría empezar con una pregunta para el bando de allí, para los que no son puramente calzado. Y me gustaría que me dijerais qué nota le dais al calzado, a las empresas españolas de calzado en vuestros respectivos campos. O sea, está claro que España en moda es puntera y seguramente en calzado es uno de los nichos que más destaca, además. Pues, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué están haciendo? ¿Qué nota les ponéis?